de continuar así este año romperán récord en servicios prestados los bomberos voluntarios en el primer trimestre ya llevan 875 servicios así lo dio a conocer josé tey el director de la 44 compañía bomberos voluntarios tenemos un dato según revisando nuestro control de reportes de 875 servicios que esta institución ha prestado en lo que va del año 2017 comprende el primer trimestre como usted lo mencionaba trigueros iniciando desde enero por el marzo estamos considerando nosotros de que la tarea de nosotros ha sido bastante ardua en poder tratar de cubrir varias emergencias que se han presentado en el departamento y usted se puede dar cuenta de que los mismos hay oportunidades de que a lo mismo salen tres o cuatro servicios al mismo tiempo pero gracias a ellos hemos tratado la manera de cubrirlos todos y estamos tratando lógicamente de que las emergencias que se presentan en el departamento sean cubiertas y esperamos atender como en primer lugar con calidad y que todos los servicios que la población preste o solicite a la compañía sean cubiertos en sus bomberos voluntarios pero si tenemos nosotros que ya llevamos en el último trimestre 875 servicios que están distribuidos en la comunidad común, accidentes de tránsito, etcétera, etcétera, que son los servicios que esta compañía presta al pueblo para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net notijalapa.net no para con